Presentando la batalla épica de aquí de Nicaragua, aquí estamos en Terrabona Aquí vamos a presentar a Ranger, ya está por comenzar a calentar De Adverso Aruba, van a estar calentando ahorita en el momento Peso liviano Aruba, peso pesado Tú morirás, me apoderaré de este planeta Va a ser mío y ustedes van a ser mis secuaces Nunca te dejaré que hagas eso Yo voy a, con mi amigo, te voy a detener Y nunca vas a apoyarte de este mundo que es nuestra vida Ya vienes imbécil amigo Adelio También lo destruiré con mi poder, mi fuerza ¿Quién tú eres para finalizarme? Que habla tanta la gente de ti Te voy a destruir, solo con unos par de minutos Pendejo Entonces ven y demuéstramelo No verás Vas a ver lo que te va a pasar Necesita la camisa, dos golpes ha recibido Va a ver Si me enojaste A ver A ver Malvito A ver Verás mi vida ¿Qué vas a hacer? Ha incrementado mi poder Este será tu fin Mira No Amigo, no Te destruiré Por haber Hecho eso Ya Vas a ver Amigo ¿Qué te pasó amigo? Me vengaré de ti Pero primero te llevaré a un lugar más seguro para que te cures Aquí Aquí están a salvar Aquí quedate amigo Ahora voy a vengarme Ahora sí Vamos a pelear Voy a vengarme Mi familia Mi amigo Ya Ya Güey Que me tomas mi poder Ya Venga Ya 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuéntame más poderoso ya. Solo tú no tienes poder. Lo incrementaré en algo de lo que nunca has visto. Quiero ver. Dale, dale, vente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es que es eso? No, 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 no. 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 te destruire eso solo me golpeo y me quemo pero ahora yo te voy a demostrar el poder que para defender a tu familia te enseñare lo que es esto se va a dar presentando la batalla